¡Mírame! ¡Mírame a los ojos! ¿Lo oís? ¡Escuchad a vuestro país! ¡Ahora o nunca! ¡Es nuestro destino! ¡Vamos, vayos! ¿A qué está el mundial o llano? ¡Aribando siempre en el municipal! ¡Esta reina se para! ¡Esta reina se para! ¡Y así el arroyo vencerá! ¡Para nosotros esto es un sentimiento! ¡Aroyo! ¡Azul y blanco en nuestro color! ¡Aroyo! ¡Aroyo es la ambición! ¡Aroyo a la ventura! ¡Aroyo un equipo campeón! ¡Olé, olé, 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 Grita, grita sin parar, grita, grita sin parar Y así el arroyo vencerá Cada partido, cada tarde lo mismo Me ha demostrado que si puedo confiar Porque allá vamos, arroyo, vamos Hasta la historia final ¡Arocha! ¡Arocha!